Bueno, desde la Nación, a través de Lenosa, vinimos a traerle en el caso de Villa del Dique un acuerdo específico que le autoriza a adjudicar y contratar la obra de agua tan esperada por el pueblo por alrededor de 2.400.000 pesos. A partir de ahora, tiene que contratar la obra el Intendente y pedir el primer anticipo para que sea transferido, esperemos a lo largo del primer trimestre, y pueda iniciar tranquilamente los trabajos. ¿Es previsto un plazo para realización de la obra completa? La mayoría de las obras que subsidiamos tienen un plazo previsto entre 4 y 6 meses, salvo que surja algún inconveniente a lo largo de la obra. En este caso, creo que dura entre 4 y 6 meses la obra. ¿Y los otros convenios que se firmaron? En el caso de Anisacate, le hemos firmado dos convenios específicos también, por el cual también queda autorizado a dar inicio a los trabajos. Las dos obras son de agua, va a beneficiar alrededor de 1.600 personas, si no me equivoco, y es una inversión en el caso de Barrio Satita y Los Morteritos de 909.000 pesos, y en el caso de Barrio El Mirador de 434.000 pesos. Todas estas tres obras que mencioné son subsidios no retornables. ¿Y en el caso de Villa Mancay, que fue el otro convenio? Villa Mancay es otro caso de convenio, también para una obra de agua, pero en este caso se le ha autorizado a iniciar el proceso de contratación, llegando hasta la preadjudicación de la obra, que el siguiente paso de tener presupuesto el organismo, Lenosa, avanzará con el siguiente acuerdo, una vez que haya cumplimentado el proceso la Comuna de Villa Mancay. ¿Por un monto aproximado de cuánto? De 900.000 pesos. ¿Somilares las tres obras? Son todas, el fin es mejorarle la calidad del servicio y llegarle a nueva gente con el agua, que hoy no la tiene, que ese es el objetivo principal.